Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo con un hola, hola, yo te saludo así. Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, les saluda mi lucero, ¿cómo estás Angie? ¿Cómo está Fernanda? ¿Dónde está Fernanda? Luana, buenos días. Tiago, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y nosotros vamos a continuar con nuestra clase. Sí chicos, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar. Sí, comenzamos con nuestra clase, muy bien, bienvenidos. Nuestra aula se llama Corazones Alegres. Cinco años, ¿verdad? Bienvenido para todos ustedes chicos. Vamos a comenzar un día más aprendiendo. Chicos, vamos a comenzar el día de hoy. Nos toca trabajar el área de comunicación, el área y recursos de áreas integradas. Chicos, vamos a comenzar a trabajar con el área de comunicación. ¿Sí, están preparados? Muy bien chicos, ¿qué pasó con los amigos? Los amigos quieren tener carita triste. Lo siento mucho, pero estamos aprendiendo nuevas letras, chicos. Y los amigos no se conectan. Voy a tener que poner en la libreta carita triste. Fernanda, me olvidé de entregar tu libreta. Un momentito te envío tu libreta, ¿ya? Muy bien chicos, bienvenidos. Nuestra aula se llama Corazones Alegres. Y está presente el día de hoy nuestra amiga Angie Coveñas, Luana Romero, Tiago Salinas y Fernanda Falla. Hola, muy bien chicos. Vamos a empezar entonces con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver cómo estará nuestro clima el día de hoy, chicos. Y para averiguarlo lo vamos a cantar. ¿A quién preguntamos? A nuestra ventanita. 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 Le preguntamos cómo está nuestro clima el día de hoy. Ventanita, ventanita, ventanita del salón. Yo te miro, tú me dices cómo está el día hoy. Si está nublado, dime pronto, dime pronto, cómo está el día hoy. Ventanita, ventanita, ventanita del salón. Yo te miro y tú me dices cómo está el día hoy. Si está nublado, ha salido el sol. Dime pronto, dime pronto, cómo está el día hoy. Dime pronto, dime pronto, cómo está el día hoy. Muy bien chicos, ¿cómo estará nuestro día el día de hoy? Nuestro día está nublado. Nublado. Muy bien. Nuestro día el día de hoy está nublado. Está nublado. Porque si nosotros vemos hacia el cielo, ¿qué pasa? Nuestro cielo está cubierto de nubes, ¿verdad? Por eso se dice que nuestro clima está nublado. Se llama nublado cuando nuestro cielo está cubierto de muchas, de muchas nubes, ¿verdad? Y hace un poquito de frío, ¿verdad chicos? Está corriendo un poquito de aire. Por eso nuestro clima está nublado. Muy bien chicos, el día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Sí, vamos a trabajar el área de comunicación. Pero antes de comenzar con nuestra área de comunicación, vamos a reforzar. ¿Qué reforzamos? Vamos a reforzar nuestro abecedario chicos, ¿sí? ¿Reforzamos nuestro abecedario? Vamos a reforzar nuestro abecedario chicos, ¿sí? ¿Estamos atentos? Muy bien. Sí, vamos a hacer ejercicio. Muy bien, practiquen. Bien, yo voy a evaluar la otra semana, así como conteo de números del 1 al 100. Voy a evaluar también el abecedario de la ala Z, chicos, ¿ya? Y voy a evaluar lo que es lectura, ¿ya? Chicos, vamos a practicar en casita, ¿ya? Muy bien chicos, vamos a continuar con nuestra clase. Muy bien. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación, ¿sí? Muy bien. A ver, Luana, Géllez, Kaeli, por favor, con cámaras, prendidos porque estamos en clase. Muy bien chicos, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar silencio para comenzar a trabajar. Guardamos nuestro abecedario, ¿sí? Ya reforzamos un poquito el abecedario. Tenemos muchas palabras que conocer, muchas palabras nuevas por conocer, ¿ya, chicos? Vamos a guardar todas las cositas de la mesa y vamos a continuar con nuestra clase. ¿Y, chicos? Vamos a guardar silencio, bracitos pisados para continuar con nuestra clase del día de hoy. ¿Hernanda guardamos eso, por favor? Muy bien. Vamos a continuar. Chicos, nosotros hemos conocido una nueva consonante, una nueva letra, ¿verdad? Es la letra P. ¿Esa será la letra P, Tiago? ¿Qué letra es la que hemos conocido? ¿Cómo se llama esa letra? A ver, Tiaguito. ¿Cómo se llama? Ay, no. No vale, Kaeli. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muy bien. Kaeli, no vale. ¡N! 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 Kaeli, tienes que prender tu cámara, si no, no vale. Es la consonante N, ¿verdad? La consonante N. ¿Y cómo suena la consonante N? ¿Verdad? ¿Verdad, chicos? Ya hemos aprendido que cuando se junta con la consonante N, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Ya hemos aprendido que cuando se junta con las vocales, tenemos la N mayúscula, que es para los nombres, ¿verdad? De las personas, de los países. Y la consonante N minúscula, que es para los nombres de juguetes, de animales, de plantas, ¿verdad, chicos? Es la N minúscula. Muy bien. La consonante N minúscula es la consonante de la tortuga. La letra de la tortuga. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué es la letra de la tortuga? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es enana. Porque es bajita, ¿verdad? Solamente va en un renglón, ¿verdad, chicos? No se pasa de un renglón. Solamente va en un renglón la N minúscula, ¿verdad? Es muy bajita. Muy bajita es la N minúscula. Por eso dice que es la letra de la tortuga, ¿verdad, chicos? Muy bien. Porque es muy bajita. Por ejemplo, ahí dice nene, ¿verdad? Muy bien. Continuamos, entonces. ¿La N con la A? ¿Cómo suena la N con la A? ¿Suena? Nana. ¿No? ¿La N con la A? Na. Na. De naranja. ¿La N con la E? ¿Cómo suena la N con la E? De. De nene. ¿La N con la I? ¿Cómo suena la N con la I? Ni. Ni. Nido. Muy bien. ¿La N con la O? ¿Cómo suena la N con la U? No. No. De novios. De novios. De novios. Muy bien. ¿La N con la U? ¿Cómo suena? Nube. 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 ¿Verdad? Son las sílabas normales. ¿Verdad? Pero también tenemos sílabas inversas. La A y la N. ¿Cómo suena? A. ¿Cómo lo leo? A. La N. A. 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 La N. La N. La N. A. 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 A ver. Repita. En. 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 Enchufe. Enchufe. Muy bien. La N con la I. La I y la N, disculpen. La I y la N. Incubadora. Incubadora. Muy bien. La O y la N. La O y la N. La O y la N. Ondas. Muy bien. La O y la N. La U y la N. ¿Cómo se lee? Un. Un. ¿Verdad? La U y la N se lee un. De un vuelto. Tenemos an, en, in. On, un. Repitan chicos. Repitan. An, en, in, on, un. Son las sílabas inversas. ¿Por qué son sílabas inversas? A ver, ¿me escucha? ¿Por qué son sílabas inversas? Porque primero van las vocales. Miren, primero van las vocales. Por eso se llama sílaba inversa. Porque primero va la vocal, luego va la consonante o la letra N. Miren chicos, ¿verdad? Por eso se llama sílabas inversas, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a formar palabras. Vamos a sacar nuestras cartillas. Ustedes me van a ayudar ya, chicos. Ustedes me van a ayudar, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Mamá! 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 ¿Por qué grita Fernanda? Muy bien, chicos. Vamos a sacar nuestras cartillas para formar nuevas palabras. Sacamos nuestro cuaderno porque lo vamos a escribir en el cuaderno. Ustedes me van a ayudar en la pizarra, ¿ya, chicos? Miren, usted lo ha hecho diferente ahora. ¿Ya? Ustedes me van a ayudar en la pizarra. Muy bien. Sacamos. Sacamos nuestro cuaderno. Sacamos nuestra cartilla. Sacamos nuestro lápiz. Ponemos arriba. Formamos palabras, ¿ya? Muy bien. Vamos. Mis luceros, olvidé poner ahí el splash, ¿sí? De formamos palabras. Muy bien. Muy bien. Ya tienen. Sacaron su cuaderno. Primera palabra que vamos a conocer. Miren, chicos. Primera palabra que vamos a conocer. Tengo a la sílaba. ¿Qué sílaba es este? Ayúdenme. Sílaba. E. Na. Na. Muy bien. ¿Qué vocal es esto? O. ¿Y la sílaba? Le. Le. Naole. Naole. ¿Nahole será una palabra que yo conozco? Naole. Naole. No, ¿verdad? ¿Cómo es? Vamos a formarlo, chicos, ¿sí? Mírame. Primera sílaba. La sílaba le. Le. Segunda sílaba. La sílaba o. ¿Qué dice ahí? Le. O. Y la última sílaba. La sílaba na. ¿Qué palabra se formó, chicos? Leemos a ver. Na. ¿Qué palabra se formó? Una leona. ¿Qué dice? ¿Qué palabra? Leona. Leona. Se formó la palabra leona. ¿Verdad? Es la hembra de león. Se formó la palabra leona. ¿Qué es lo que voy a hacer, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a escribir de frente en el cuaderno. ¿Ya, mamita? Porque ya hemos trabajado, chicos. Pero ustedes me tienen que ayudar No solamente Angie Angie es la única que me ayudó Yo solamente le voy a poner carita feliz ahí en la libreta También tienen que ayudarme ustedes, ¿eh, chicos? Escribimos la palabra leona Le-o-na Vamos ¿Quién terminó de escribir? Escribimos la palabra leona ¿Bien terminaste, Luciana? ¿Sí? Muy bien, excelente La palabra que hemos formado es la palabra leona Muy bien Vamos, chicos Solamente les voy a dar cinco minutos por cada palabra Yo no les voy a dar más Y esos tres minutos nada más les voy a dar Leona Le-o-na Para eso ustedes tienen que participar, chicos, ¿ya? Tienen que participar Escribimos le-o-na Muy bien Le-o-na Muy bien ¿Terminaron de escribir? ¿Sí? Terminaron, ¿verdad? Muy bien, chicos Excelente Le-o-na La palabra que hemos formado es leona Siguiente palabra Vamos a leer ¿Qué sílaba tengo primero? A ver, chicos, todos Na-e-no 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 Na-e-no, ¿será una palabra conocida? ¿Una palabra na-e-no? Escribimos, mira No, ¿verdad? Vamos a verlo ¿Cómo es? Na-e-no A ver, Angie Chicos ¿Qué palabra se esconde ahí? López A ver, la-e-no ¿Qué palabra es? Na-e-no Na-e-no Y este te va aquí Y este te va aquí La palabra e Na-e-no Muy bien La palabra e-na-no Na-e-no Es un adivino Na-e-no Excelente, chicos Na-e-no En-a-no Escribimos la palabra e-na-no ¿Qué pasó, Fernanda? Pues, pero, otra vez Que, que Mi mamá no me ha ayudado a poner las cartas Chicos Y no las conmigo Ya, luego, Fernanda Escribe esa palabra, mi amor No nos atrasemos, ¿ya? Escribe, chicos Para eso tengo que concentrarme ¿Ya? Escribo E-na-no Fernanda Solamente lo vas a escribir de frente Porque estamos trabajándonos todos juntos ¿Ya? Muy bien E-na-no Muy bien Fernanda, ya no formes la palabra, mi amor ¿Ya? Escríbelo de frente Mira cómo está ahí E-na-no Muy bien Terminaron de escribir ¿Sí? Fernanda, no te atrases Matías Matías, Valeria Por favor, estamos en clases No te atrases No te atrases, Fernanda E-na-no Muy bien ¿Cuántas sílabas? Está unida por tres sílabas, ¿verdad? Dos sílabas y una vocal E-na-no Muy bien Muy bien Muy bien Terminaron de escribir Avanza, Fernanda No te atrases Leyendo 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 No copio Leyendo E-na-no No copio Voy Yo he dicho que no se copia Se lee Muy bien, Fernanda Siguiente Chicos No voy a copiar Como está ahí en la pizarra Lo guardo en mi cabecita Y voy a escribirlo ¿Ya? ¿Ya, chicos? Muy bien Siguiente Uy ¿Qué dirá ahí? A ver, a ver, a ver Vamos, chicos Primera sílaba La sílaba Na Vocal E Vocal E Sílaba Ley Na L Na Na L Na ¿Cuál será la palabra escondida? A ver Na L L L L L L L L ¿Cuál será la palabra escondida? Elena 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 sería La palabra escondida Elena E E Elena Elena La palabra escondida es Elena Es el nombre de una De una amiguita Chicos Escribimos Elena Sin copiar Lo guardo en mi cabecita Elena Elena A ver Lo guardo en mi cabecita Elena Es el nombre de una persona Y el nombre de las personas comienzan con la primera letra en mayúscula Elena Ya sabré Ya sabré Muy bien ¿Y de qué color son las mayúsculas? De color De color Rojo Rojo Muy bien Elena Elena Muy bien Chicos Chicos Escríbanlo como ustedes saben Porque de repente mi lucero se confunde Miren Esto es así E Le Le Así Miren chicos No se copien Porque mi lucero ahí ha puesto unas palabras para que se confunda Por eso no es copiar Muy bien Muy bien Luana Lo guardo en mi cabecita ¿Qué palabra me dijo mi? Ah Elena Lo guardo en mi cabecita y voy escribiendo E Le Le Na Ya chicos Si no me acuerdo cómo es el recorrido lo observo recién Ya chicos Porque si no después no voy a copiar ¿Ya? Solamente lo guardo en mi cabecita Cuando sí Si ya se me olvida una consonante, una letra Yo puedo observar recién ahí la pantalla ¿Ya? Elena Muy bien Elena Excelente ¿Quién terminó de escribir Elena? ¿Cuántas sílabas tiene Elena? A ver ¿Cuántas sílabas tiene? Tres Tres Muy bien chicos Tiene tres ¿Verdad? Está formado por tres Muy bien ¿Terminaron? Puntito final Excelente ¿Terminaron todos? Matías Valeria Quiero ver por favor Vamos Muy bien chicos Elena Excelente Siguiente Yo no lo voy a hacer valer esta clase de Matías ni a Valeria Le voy a poner falta Muy bien Tenemos la primera sílaba La primera sílaba es la sílaba inversa Hom 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 ¿Y qué dice ahí? Hom 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 ¿Será la palabra? León León Sería León ¿Cuál sería? Dice León A ver Sería León La palabra es León Excelente Vamos a escribir la palabra León Chicos Pero esa sílaba inversa Lleva algo Lleva una tilde Porque león Tiene la mayor fuerza de voz ¿Verdad? León Lleva una tilde en la vocal O Porque Nos indica que tiene la mayor fuerza de voz Por eso lleva La tilde Muy bien Escribe bien Termina León Te tengo mucho Mucho Y no me vas a escribir ¿Ya lo? Terminaron Muy bien Uy, ha estado rapidito Mi lucero Está muy rápido esa palabra Van a terminar temprano León Muy bien, chicos Siguiente A ver, vamos a avanzar Porque quiero evaluar lectura De esas nuevas palabras Ya cada niño ¿Ya? Muy bien Siguiente Siguiente palabra Terminaron todos Dígénesis ¿Ok? León Termina en sílaba inversa ¿Verdad? Muy bien León Siguiente palabra A ver ¿Qué necesito? Terminó Se paró, creo Siguiente palabra Muy bien A ver Leemos Leemos Primera palabra Mi Migo Mi Mi Migo Mi Mi ama Mi ama Mi ama Le Le Les Mi a Ni a Mi ama Les Mi ama Les Era la palabra Mi A Mi Mi A ¿Qué es? ¿Puedes hablar la palabra escondida? Vamos a ver. A ver. A ver. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? A-N-I-M-A-E-S. ¿Cuál es la palabra? A-N-I-M-A-L-E. ¿Cuál es la palabra? A-N-I-M-A-L-E. La palabra es animales. Animales se refiere a muchos, ¿verdad? Porque termina en les, termina en S. Les, animales. Se refiere cuando hay muchos, ¿verdad? Animales. Escribimos. A ver, ¿quién lo hace la palabra animales? Sin copiar. Animales. Uy, Lucía, está muy veloz. Animales. Sin copiar. Yo estoy mirando. Quien mira de reojo, lo guardo en mi cabecita. A-N-I-M-A-L-E. Recuerden que la... Chicos, recuerden que nuestra consonante N tiene dos cerritos. Pero el primer cerrito es pequeño. El segundo cerrito es grande. ¿Ya, chicos? Tiene dos cerritos. Un cerrito pequeño y un cerrito grande. Nada más, ¿ya? Animales. Muy bien. ¿Terminaron? ¿Quién terminó de escribirlo, Ver? Muy bien. Muy bien, Kaeli. ¿Quién más terminó? ¿Cuántas sílabas tiene animales? Vamos a descomponer la palabra. Muy bien. Descomponemos la palabra. ¿Cuántas sílabas tiene? Cuatro. Cuatro, ¿verdad? A-N-I-M-A-L-E. Muy bien. Tiene cuatro, ¿verdad? Excelente. ¿Está fácil escribirlo? ¿Ya terminaron? Guau, qué rápidos. Qué rápidos. Siguiente palabra. A ver, leemos. ¿Qué dice ahí? Empieza con la N. Termina en L. N-A-L-I-M-A-L-I-M-A. N-A-L-I-M-A. ¿Cuál será la palabra correcta? ¿Cuál será la palabra correcta? ¿P-A-L-I-M-A. N-A-L-I-M. Uy, mi lucero se olvidó de ponerlo ahí. La palabra correcta es panal. Escribimos la palabra panal, chicos, ¿sí? Ahí mi lucero falló ahí. Sí, falló ahí mi lucero. La palabra correcta es panal. Ahí está. Panal. ¿Ustedes conocen cuál es el panal? Uy, donde viven las abejitas, ¿verdad? Eso se dice. ¡Avejitas! A mí me gusta esta mielcita. Ah, donde hacen la miel, donde guardan la miel. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tienen? Dos sílabas, ¿verdad? Panal. Muy bien. ¿Quién terminó? Uy, qué rápido está eso. Panal. Muy bien. Muy bien. Terminó, dijo la miel. ¿Terminó? Sí. Terminó. Muy bien. ¡Yari! Excelente. ¿Quién más? A ver, ¿dónde está Génesis? Matías, estás escribiendo. Valeria, estás escribiendo. Muy bien, Kaeli. Panal. Ahorita voy a hacer niño por niño que lea. ¿Ya? Ahorita voy a hacer niño que niño lea lo que hemos escrito. Excelente, porque lo están haciendo muy rápido. Siguiente palabra. Siguiente palabra, chicos. A ver. A ver, leemos. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál será la palabra? ¿Cuál será la palabra? La palabra es... Peine. ¡Peine! ¡Excelente! La palabra es... Peine. ¡Peine! 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 ¡Muy bien! Peine. ¡Peine! A ver, leemos. Pei. La consonante pe. Pei. La e y la i se lee... Pei. 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 Ne. Forma la palabra peine. Pei. Ne. Para que se peinen. ¡Muy bien! Pei. Ne. Pei. ¿Terminaron? Ahorita vamos a leer todas las palabras. Pei. Pei. Muy bien, chicos. Pei. Ne. Génesis, ¿por qué te pasas la cámara? Muy bien. Muy bien, Ricardo. Terminó. Excelente. ¿Quién más terminó? Matías. Luciana terminó. Y Luciana está agilita. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. La palabra fue... Peine. Siguiente palabra. Leemos. A ver, ¿qué dice? A ver, la n, la e y la s. ¿Cómo se lee? Les limo. Les limo. Les limo. Les limo. Les limo. Mo. Les limo. Les limo. ¿Cuál será la palabra? Limones. A ver. Vamos a verlo. Vamos a ver. Les limo. Les limo. Les limo. Las palabras es limones. ¿Por qué limones? Se refiere a muchos. Limo. Les limo. Les limo. Les termina en S. Cuando la palabra termina en S, se refiere a muchos, ¿verdad? Limo. Les limo. Les escribimos. Les escribimos limones. Limones. ¿Terminó, Luciana? Sí. ¡Oh, Luciana! Muy bien. Limones. Nuestra mía, Luciana, está como flash. Muy rápida. Muy bien. Limones. Limones. ¡Excelente! Termina en S. Recuerde, cuando termina en S, se refiere a varios, a muchos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene limones? Limones tiene tres sílabas. Tres sílabas. Tres sílabas, ¿verdad? Limones tiene tres sílabas. Excelente. ¿Terminaron, Fernanda, de escribir? Sí. Se terminaron. Terminaron de escribir para pasar a la siguiente. ¡Guau! ¡Qué rápidos están, chicos! ¡Limones! ¡Sí, yo no! ¡Ay, Valeria! ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos, Valeria! ¡Vamos! ¡Escribe, mi amor! ¡Limones! ¡Vamos, Valeria! ¿Tiene su poder o no? ¡Escribe! ¡Limones! Termina en S. Cuando termina en S, se refiere a varios. Miren, ¿cuántos limones hay acá? Uno, dos. Hay varios, ¿verdad? Entonces, la palabra es limones. Muy bien. ¿Sí? ¿Terminó, Kaeli? ¡Uy, Kaeli también se demoró! ¿Terminaron de escribir la palabra? Ahorita me van a leer todas las palabras. ¡Ya, ya terminé! Muy bien, terminaron. ¡Excelente! ¡Siguiente! ¡Siguiente palabra! ¡Oh! A ver, a ver, a ver, ¿qué será? ¡Uy, no! Solita. ¡No! ¡E, no! ¿E, no será la palabra? ¡No! ¡E, no! ¿E, no será la palabra? ¡E! ¡No, E! ¡No, E! ¡No, E! ¡No, E! ¡No, E! ¡No, E! ¡Muy bien! La palabra es no... ¡Ay, se pasó! ¡No, E! ¡No, E! ¡No, E! La palabra es no... ¡Ay, no sé qué pasa que ha hecho mi lucero! ¡No, E! ¡No, E! ¡Aquí está la palabra, ya! ¡No, E! ¡No, E! ¡No, E! La palabra es no... ¡E, chicos! Sí, es el nombre de un niño. ¡No, E! ¡Ya, Miss! ¡Excelente! Ese nombre lleva tilde. ¿Por qué termina en una mayor fuerza de E? ¡No, E! ¡No, E! ¡No, E! ¡No, E! ¿Verdad? Es el nombre de un niño, no E. ¡Uy, está muy fácil! Y los nombres empiezan con la primera letra en mayúscula. La letra en mayúscula para los nombres, ¿verdad? ¡No, E! ¡Excelente! ¡Muy bien! La palabra es no... ¡E! ¿Terminaron? ¡Uy, está muy fácil! ¿Terminaron? ¿Sí? Está muy facilito. ¡No, E! ¡Muy bien! Está muy fácil. ¡No, E! ¡Lo acabaste! ¡Lo acabaste! ¿Cuántas sílabas tiene? A ver... ¡Mirá, E! ¡Dime! ¡Dos! ¡Un! ¡No, E! ¡Dos! ¡No, E! ¿Verdad? ¡Excelente! ¡Dos! ¡Muy bien! ¿Siguiente? ¿Terminaron? ¿Sí? ¡Sí! ¿Terminaron? ¡Siguiente! ¡Sí! ¡Ya terminé! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡A ver! ¡Leemos! ¡Primera palabra! ¿Qué dice la primera sílaba? ¿Qué dice? ¡Pi! 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 ¡No! ¡Pipeno! 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 Pepi, Pepi, Nino, Pepino, 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 Pepino. No, Pepino, la palabra es Pepino. Muy bien, la palabra es Pepino. Algunos lo conocen como Pepinío, pero también se llama Pepino, es una verdura. Pepino. Sí, ya no me topié. Muy bien, ¿ya te copiaste? Muy bien, en la cabecita lo guardo, lo guardo en mi cabecita. No me topié. Ah, no se copió, muy bien, lo guardo en mi cabecita y lo escribo. Fernanda, Fernanda estás jugando, ¿qué pasó? Vamos, Fernanda. Pepi, Nino. Sí, sí, está que me gusta a Fernanda, está que lo hace en su java de sílabas para que pueda aprender mejor. Ah, ya, muy bien. Pepi, Nino. Pepi, Nino. Muy bien. Terminó, Kaeli, excelente. Pepi, Nino. Muy bien, es una verdura. Es una verdura. Pepi, Nino. ¿A quién le gusta el pepino? Ay, a mí no me gusta. ¿Tampoco? Sí, no, yo no he terminado. Avanza, Valeria, avanza. Muy bien. Pepi, Nino. Excelente. Y brócoli. Brócoli, le gusta, dice. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tienes? Muy bien, chicos. Pepi, Nino. Tres. Excelente. ¿Cuántas sílabas? Tres sílabas. Se ha formado por tres sílabas. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Pepi, Nino. Muy bien. Siguiente. Pepi, Nino. Siguiente. A ver, vamos a leer las palabras que dice ahí. Mo, no. Mo, no. Mo, no. Mono, no. No, no. Mo, no. Muy bien. La palabra es mono. Uy, qué rápido. Mo, no. La palabra es mono. La palabra es mono. Muy bien. Mo, no. Miren, chicos. La letra M. La letra M tiene tres cerritos. Dos ritos. Muy bien, miren. Sí, ya. Muy bien. Excelente. La letra M tiene tres cerritos. Miren. Uno, dos, tres. La letra N, su prima, solamente tiene dos. Uno, dos. Nada más tiene la N. Es su prima. La M de mamá tiene tres cerritos. Y la N de niño tiene dos cerritos. Nada más. Sí, ya saben, ¿verdad, chicos? Muy bien. ¿Terminaron? Sí. Sí, ya lo ya terminé. Muy bien. No me copié. No me copié, mis. Excelente. Excelente. Si no se copian, excelente, ¿verdad? Lo guardo en mi cabecita y lo escribo. Mo, no. ¿Cuántas sílabas tiene? Mono está formado por dos sílabas, ¿verdad? Mo, no. Siguiente. No. Leemos. A ver. ¿Qué dice? Primera sílaba. Li. 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 Mono. Limono. Mo, no. Li. Mono. Li. Mo. No. Limono. 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 ¿Limono será la palabra? No. Mon. Limono. Limono. Mo. Limono. No. Molino. Molino. No. No. Molino. 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 No. La palabra es molino. Muy bien. Molino. La palabra es molino. Molino. ¿Escribimos? Muy bien. La palabra es molino. Muy bien, chicos. La palabra es molino. Molino. Muy bien. ¿Escribieron? ¿Cuántas sílabas tiene molino? A ver. Tres. Tres. ¿Cuántas sílabas tiene? Molino. Molino. Tres. ¿Cuántas? Tres. Tres. Muy bien. Tiene tres sílabas. Excelente, chicos. Muy bien. Muy bien. Molino. ¿Terminaron de escribirlo? Sí, ¿verdad? Guau, chicos. Qué inteligentes que son. Muy bien. Siguiente palabra. ¿Terminó, Fernanda? Sí, Fernandita. ¿Terminaste? Sí. Molino. Muy bien. ¿Kaeli terminó? Sí. Génesis terminó. Excelente. Siguiente palabra. A ver, voy a ver cuál será. Uy. Pronto. Excelente. Hemos conocido, creo que, diez nuevas palabras. La siguiente semana vamos a conocer nuevas palabras más, chicos. Porque hay un montón de palabras que tiene la consonante N, ¿verdad? Muy bien. Voy a pasar a revisar lectura. Voy a empezar. Chicos, el niño que va leyendo va terminando. Sí. Va, puede ir saliendo a regreo. Muy bien, chicos. Voy a comenzar con la lectura. Voy a empezar por Angie Coveña. Yo, Miss. Yo primero. Ya. Vamos, Luciana. Tú primero. Vamos, Luciana. Leena. Léeme, por favor, todas las palabras. Ok. Le-e-e-e-o-na. ¿Qué dice? E-e-e-ona. Le-ona. Sí, muy bien. Excelente. Así. E-e-na-no. ¿Qué dice? E-e-nano. E-e-nano. Muy bien. E-e-e-e-na. ¿Qué dice? Elena. Elena. Excelente. Y abajo. Le-e-no. ¿No qué dirá? No, le. Le. Le-on. Le-on. Ah, es la sílaba inversa. On. Ya, no te olvides. Sílaba inversa. Dice le-on. Sílaba inversa. Ni-ma-ne-es. ¿Qué dice? A-ni-ma-e. Terminen les. Les. Animales. Animales. Muy bien. Pa-na-e. No. Pa-na-e. No. Pa-nal. Nal. Terminen en L. Pa-nal. Pa-nal. Muy bien. ¿Qué dice? P-ne. P-ne. Valeria. 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 Valeria, ¿qué pasó? La amiga está leyendo. Respetamos Fernanda, Valeria. La amiga está leyendo. Disculpa, Luciana. ¿Qué decía? Limones. No. Acá. Limones. 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 Muy bien. No. No. Es fuerte, ¿no? No. Nes. Ya, acá es fuerte. No. Nes. No. Nes. No. De acá. No. E. E. Mira acá, Poli. No. E. No. E. No. E. Muy bien. No. E. Muy bien. Pe-pi-no. 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 Muy bien. Mo-mo. No. Mo-no. Mono. Mono. Muy bien. Mo-no. 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 Molino. Mo-lino. Muy bien. ¿Eso es todo? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Muy bien, Luciana. Excelente. Muy bien, amiga Luciana. ¡Muy bien! ¡Excelente! Muy bien. Chao. ¿Puedes irte? Fernanda. No, dije Angie. Después Fernanda. Angie. Después Fernanda. Vamos, Angie. Vamos, Angie. Le-o-na. 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 Na-no. Enano. E. Le-na. Elena. Muy bien. Le-o-n. Le-o-n. A-li-ma-les. Animales. Muy bien. Pa. Panal. Panal. Muy bien. Le-o-na. El siguiente. Pe-i-ne. 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 Muy bien. Li-li-mones. Limones. Limones. No-e. Noe. No-e. Pe. Pi-i-no. Pe-i-no. 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 Mo-no. Mono. Ni-no. Molino. Molino. Muy bien, Angie. Excelente. Muy bien, Angie. ¿Puede irse a recreo? Fernanda vamos Fernanda el le le pues hija le o la no hija pero le lo rápido le 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 o na ¿qué dice? leona leona muy bien e le na ¿qué dice? le elena elena muy bien el le o le sílaba inversa la o y la n o muy bien le o a ni ma le 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 li ani ani ma e animales 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 pa mal nal panal panal muy bien pe i le le ¿qué dice? le no hija le no adivine pe i le ¿qué dice? pe 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 i le pe pe i le pe No adivines, mira bien, tú puedes. ¿Limón? ¿Limón? ¿Qué dice? ¡Limones! ¡Limones! ¡Muy bien! ¿Por qué lloras? ¡Vamos, tú puedes! ¿El otro qué dice? ¡No! ¡No! ¿Ya está equivocado? ¿Ya ves? ¿Qué dice? ¡No! ¡E! ¡No! ¡E! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡A ver, vamos! ¡P! ¡Muy bien! ¡P! ¡P! ¡Muy bien! ¡No! ¿Qué dice? ¡P! ¡P! ¡No! ¡No! ¡Ya cree que dice! ¡P! ¡No! ¡P! 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 No. Molino. Molino, ¿ya? No te digas si sabes, Fernanda, ¿por qué lloras? Tienes que solamente concentrarte y mirar nada más, ¿ya? ¿Ya? Sí saben ustedes, ya le hemos trabajado eso. Molino, excelente, Fernanda. Vamos con mi amiga Luana. ¿Puedes irte a recreo, Fernanda? Muy bien. Vamos, Luana. Leona. Leona. Muy bien. Le. E. Na. Mira acá. Le. Na. Es una vocal. E. Na. E. Na. No. Enano. 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 El. 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 E. Le. El. Elena. 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 Muy bien. Le. Sílaba inversa. On. León. 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 Muy bien. A. A. Ni. Ma. Le. Animales. 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 Pa. 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 Na. Pa. Nali. Termina en L. Pa. Nali. Panal. Muy bien. T. 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 I. No. P. I. P. I. Pa. I. Le. No. Peine, muy bien. Termina en ese, nes. Limones. Limones. No. E. No, E. No, E. P. No, P. Pa, pe, pi, pop, pu. Pi, pe, pi. No, pepino. Pepino. Siguiente. No, mono. 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 Li. Molino. 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, Luana, excelente. Muy bien. Vamos con el siguiente. Tiago. Ya empezamos acá. Tiago. Le. Le. Na. Elona. Acá, acá. Le. Le. O. Na. Leona. E. Na. Lu. Muy bien. León. Muy bien. A-ni-ma-les. ¿Qué dice? Ahora acá todo. Animales. Animales. Pa-na-le. No, todo bien. Pa-na-le. Pa-na-le. Muy bien. Pe-i-ne. 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 Limoles. Nes. Nes. Limoles. Limoles. Na-ne-ni-no. no e no e pe pi no pepino pepino mono 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 mi mi ¿Qué dice? Molino. Molino. Muy bien, Tiago, excelente. ¿Vamos? ¿Vamos, Kaeli? Ahorita lees, Valeria. No te vayas. ¿Kaeli? ¡Vamos, Kaeli! Leona. Leona. No, enano. 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 No, enana. Sílaba inversa, primero va la vocal, león. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Muy bien? Molino Molino, muy bien ¿Caeli, qué pasó? Sí, ya quiero ¿Qué pasó, Caeli? Vamos a practicar, Iacaeli Vamos a practicar Muy bien, vamos Valeria Ya léeme, Valeria Muy bien Le O Na ¿Qué dice? Enano Completo León Elena Muy bien León León, muy bien Animales Muy bien Panal Termina en L Panal Muy bien Peine 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 ¿Eso no está? No se olvide de este No sé Dale, Lili, Lolu ¿Li? ¿Li? ¿Limón? Sí ¿Y acá abajo? No, primero lee Limón ¿No? Limones Nes Ya Este ¿Qué? Ese nombre Valeria Me hizo un minutito Espérate No me acuerdo bien Pero Valeria Lé lo que tu papá Te está mostrando Con su dedo Lé, lee Lé, lé Lé N N O N O E No 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 Pero mira No 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 E ¿Qué vocales? No E No E Muy bien Pe Pe Pino Pe Pino Mono Mono Molino Molino Muy bien Valeria Muy bien Excelente Vamos con Génesis ¿Puedo ir a recreo? Sí, puedes irte a recreo Génesis ¿Me puedo salir de mi clase? Sí, gracias a las once ¿Ya? Muy bien Génesis Vamos Lé Le 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 Na Na Leona 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 ¿Quién no lo trajo? No No Enano Enano Le Le Leona Elena 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 León 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 Muy bien Al 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 An Siga Al mí Fin León León Lea Termine en ese Al An Animales. ¿Qué dice? Animales. Muy bien. Animal. Panal. Termina en L, NAL, muy bien. P, PE, PE, I, LE. NE, NA, NE, NE, NO, NO. NE, ¿qué dice? PE, I, NE, PEINE. PEINE, muy bien. PE, I, NE, NO, 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 NO. LE, NA, NE, NA, NE, NO, NO, NO. NE, 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 NO, 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 NO. Muy bien. PE, I, NE, NE, ME, TEINE. Limones. No. No, 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 no. Muy bien. Pe... 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 no. Pepino. Pepino, excelente. Mono, mono. Mono, muy bien. Molino. No. Molino. Molino, excelente. Génesis, muy bien. Muy bien, Génesis. Génesis, te quiero ver en la siguiente clase. No es una clase difícil. ¿Ya? Muy bien. Vamos, Matías. Matías, a leer, hijo. Hola, mi. Vamos a leer, ¿ya? Acá, acá. Ya. Yo no leo mi... Acá, acá tu cuaderno. Ahí, ahí. Tu mamá te va a enseñar, ¿ya? Leona. Ya, muy bien. Génesis. ¿Qué vamos a leer acá? Acá. Génesis. E... E... Le... Le... E... Le... E... ¿Y todo junto? Elena. Elena, muy bien. La... No. Do. Todo junto. E... Helado. Helado. Acá. ¿Helado? ¿No dictado? ¿No? 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 Ay... Ay, mami. Escucha, Bella. ¿Y acá? Le... Acá. ¿Quién es pasteta? Le... 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 Un... No. Un... Todo junto. Le... 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 Muy bien. León. A... Ni... Ma... Le... Todo junto. ¿Cuánto? Ani... Ma... Ma... Le... Ya todo junto es... Animales. 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 Muy bien. Siguiente. Pan... Pan... N... 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 Panal. Pan... Panal. Muy bien. Acá. B... I... 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 N... 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 P... 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 N... Acá. Siguiente. M... N... N... Li... M... No... N... N... L... N... L... N... N... Muy bien. Acá. Muy bien. No, la O, esta es tu O, Matías. No, mono. Mono. Mono, muy bien. Mono. Ni. No. No, ni, no, no. No, ni, no. No, ni, no. Molino, muy bien. Muy bien, Matías, vamos a practicar en casa ya. Vamos a practicar más lectura en casa, por favor. Sí, muy bien, chicos. Nos encontramos en un rato.